Tiene la palabra el diputado Alejandro García. Gracias, presidente. Mire, presidente, por si queda alguna duda a esta altura del debate, nadie está discutiendo la necesidad de la moratoria en este contexto. Nadie. Nuestro interbloque es autor de 23 proyectos en ese sentido. Y nuestro interbloque también ha sido quien ha propiciado la inclusión de beneficios para aquellos contribuyentes que aún en este periodo de pandemia han honrado con el fisco el pago en tiempo y forma. Esa no es la discusión. Ahí una diputada nos planteaba que hablemos con honestidad. Mire, se hace muy difícil hablar con la honestidad que se reclama cuando, por otro lado, se quieren desconocer hechos tan obvios, obvios para todo el mundo. No encuentro honestidad en ese planteo. ¿Cómo puede ser, señor presidente, que cuando en la comisión de presupuesto preguntábamos específicamente a la directora Marcó del PON si estos beneficios incluían hoy combustibles, muy suelta de cuerpo nos explicara que no hacía casuística? Mire, presidente, en honor a esa misma honestidad, es imposible no hacer casuística con un deudor fraudulento de 12.000 millones de pesos. ¿De cuál honestidad no le están hablando? Es imposible pedir honestidad intelectual cuando en la actualidad, hoy la AFIP, resulta ser querellante en una causa penal próxima a ser elevada a un tribunal oral para que sean juzgados. Y, por otro lado, venir a reclamar de este Congreso una ley que busca una absoluta impunidad en ese sentido. Entonces, tengamos cuidado cuando reclamamos honestidad intelectual. Mire, esta parece ser una ley que viene a cubrir los intereses de la licenciada Marcó del PON. Es muy raro esto de que la AFIP recientemente haya rechazado por dos resoluciones, diferentes reclamos, de hoy combustible, de Cristóbal López, de Fabián de Sousa, y por otro lado se propicie este artículo 11, que lo único que hace es lograr, como señalaron muchos, absoluta impunidad. Pareciera ser que el proyecto de ley propicia que la directora de la AFIP mantenga sus manos limpias, pero se da vuelta y le pide a este Congreso que se las ensucie en nombre de la misma licenciada. Resulta a esta altura casi trágico que estemos discutiendo esta ley en el marco de una modificación de la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Mire, el artículo 11 implica, dice y llanamente, solidaridad social para el que se apropió de 12.000 millones de pesos y reactivación productiva para una empresa quebrada. ¿Qué lógica resiste la inclusión de una empresa quebrada? Por primera vez en las historias de las moratorias en este país. ¿Cuál es la honestidad intelectual que nos piden que hagamos? Sería mucho más lógico pedir que reconocieran que están apoyando la obviedad que todos vemos. Mire, yo para terminar quiero ser corto, quisiera citar al señor presidente y decirle a usted, señor presidente, que solo un necio diría que el encubrimiento no quedará aprobado, de aprobarse el artículo 11 que propicia el despacho de mayoría. Muchas gracias. Gracias, diputado.